Así somos, somos pueblo, personas y somos familia Así somos, y aquí vamos de frente luchando en la vida Somos etnia, somos familia, somos ciudadanos, somos pueblo, somos personas Somos fútbol, somos política, somos creencias, somos solidarios, somos Honduras ¡Cambiemos juntos! Así somos, somos pueblo, personas y somos familia Así somos, y aquí vamos de frente luchando en la vida Así somos, somos pueblo, personas y somos familia Así somos Muy buenos días, bienvenidos a Así Somos Estamos llegando a este final de semana Un día viernes muy alegre para nosotros acá en Así Somos Porque hemos pasado días bien difíciles, complicados, mucho humo, muchos problemas gubernamentales Que la política no nos cumple, que no nos alcanza para comprar los huevitos y tantas cosas que vivimos a diario Pero la música, no hay cosa más bella que la música que nos transporte, nos saca de todo o cualquier problema que estamos viviendo Y hoy, con mucha alegría acá en Así Somos, vamos a estrenar a un grupo que está dejando Pero la escoba en todos los centros nocturnos de la capital También han viajado y han estado en distintas zonas del país Queremos que los conozcan, queremos que sepan quienes son sus integrantes Pero por supuesto también que disfruten del talentazo de cada uno de ellos Y hoy, por supuesto, también tenemos un talentazo que representa a la cultura garífuna Él está lejitos de acá, pero siempre podemos hacer conexiones Aunque las lejanías ya no son un impedimento, las distancias Podemos hacer un enlace con nuestro artista Menzi Art Así es como es su nombre artístico Y hoy nos va a enseñar de manera de estreno Esto es un estreno total y absoluto Una de sus canciones que es muy autóctona Y que lleva muy incorporadas sus raíces Pero bueno, así comenzamos en Así Somos Siempre agradeciendo su alta sintonía Tanto en las redes sociales como directamente en nuestro canal LTV Que aparece en todos los cables a nivel nacional Siempre con mucho cariño Hoy les tenemos un regalito Así, pero como humildito Pero con mucho aprecio De parte de una de nuestras emprendedoras que estuvo esta semana Y que lo dejó aquí para que ustedes se lo lleven Ya les voy a comentar de qué se trata Oye, y una noticia muy buena Se viene la próxima semana Un concurso Ay, me están llamando, por favor El doctor Godoy No me toca cita, doctor Yo ya fui a su cita Les contaba que la otra semana Vamos a estar haciendo una dinámica muy bonita Con la canción de Así Somos Porque esta es una canción Que con mucho cariño y dedicación La escribió un gran cantautor chileno Claudio Carrizo Y todos los días Recordamos esta canción Pero completa No solo versos y versos Porque la próxima semana Por cantar súper bien Cualquiera de los versos de la canción Te ganarás 200 lempiras en efectivo Escúchenla bien, mirá Cantémosla A ver allá los artistas que ya llegaron Que me hagan coro Somos pueblo, personas Y somos familia Así somos Y aquí vamos de frente Luchando en la vida Somos etnia Somos familia Somos ciudadanos Somos pueblo Somos personas Somos fútbol Somos política Somos creencias Somos solidarios Oye, no somos tontos Eso también Cambiemos juntos Cambiemos juntos Así somos Somos pueblo, personas Así somos familia Así somos Y aquí vamos de frente Luchando en la vida Vamos de frente Luchando en la vida No dejándonos vencer por nada Y no dejando que nos hagan tontos O que nos vean la cara Cuando nos prometen cosas Que no cumplen O simple y sencillamente Quieran incorporar leyes Que sabemos que va a ser Muy perjudicial Para la mayoría de los hondureños Ahí es donde tenemos Tenemos que luchar juntos Pero en esa lucha Vamos a seguir nosotros Intentando esta comunicación Ya tenemos a Menzi En el Zoom Para que hablemos con él Y sepamos de este estreno De una canción muy bonita Ah, con ese ritmo caracol Que siempre a todos nos gusta mucho Y que nos eleva El ánimo Y el espíritu Por mientras Contactamos a Menzi Y hacemos este envío Y en directo Nos vamos a una pequeña pausa Ya regresamos Ya regresamos ¡Adiós! 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 Que les tengo una buena noticia Señora ponga mucha atención Porque gracias a Mael Y hoy estamos sorteando Este tratamiento para el cabello Les cuento que queda Suavecito, suavecito tu pelo Vale la pena que te lo ganes Es muy fácil Envíanos un mensaje En nuestro WhatsApp Diciendo que te lo quieres ganar Y después nosotros hacemos El sorteo electrónico Tienes todo el programa Para participar Ahí van a aparecer ya Las líneas telefónicas Para que empiecen a tratar ¡Ganénselo! Maeli La pueden contactar Al 9786 7340 Ella es una emprendedora Que vende todo tipo de productos Accesorios y más Y la queremos apoyar aquí siempre En sí es hondureño Es bueno Por ahí siento música de fondo Ya se está preparando El grupo que hoy tendremos Que es a todo dar Y este es el estreno En televisión Circle K No, Circle Pop Psycho Es que voy muy seguido Para allá Para el Circle K Es Pop Psycho El nombre de este grupo Que está arrasando Todas las noches En distintos lugares Donde ya tiene público Que lo siga Porque su cantautor Y por supuesto Talento Lo preside Elías Espinal Vamos entonces Ahora mismo Con un enlace En vivo y en directo Con un artista Desde allá Desde la zona norte Desde donde estás Memzi Art Bienvenido No te escucho Memzi Sigamos intentando Ay, él está preparadito Ahí en su estudio De música Memzi Hagamos el esfuerzo Porque eres un artista Nacional Mereces el respeto Y este espacio Que te damos acá En Así Somos Quiero que sea De gran valor Para ti Ahora sí Ahora sí Sí Buenos días Bendiciones a todos Muchas gracias Por la oportunidad Ya estamos acá Desde el estudio Me encuentro en Tela Ahorita Estoy en el puerto De Tela Qué bien Memzi Además tú eres Productor Audiovisual Artista Ahora quieres incursionar Estás dando a conocer Una de tus canciones No sé si esta es la primera O ya tienes un repertorio anterior No, de hecho Este es el regreso De mi carrera musical Porque yo hice música Desde hace más de 13 años Estuve en el mundo de la música Pero ya estamos regresando De nuevo a lo que son Las tarimas Y este es mi regreso Memzi Pero tú antes Estuviste con un grupo O como solista Porque no recuerdo Haberte visto No, estuve con un grupo antes Ah, por eso entonces Un grupo de Robatán Sí Claro Y ahora quieres hacer Y este trabajo Que nos vas a presentar hoy día Es tú solito Sí Esta es una canción Una de mis canciones Solo Ya la había grabado Ya la tenía ahí Guardada En el cajón Como dicen Pero sí Al final decidí Hacerle un videoclip Que es el que vamos A estar estrenando El día de hoy En exclusivo con ustedes El lanzamiento oficial Va a ser el día de mañana Mira que bien O sea que somos primicia Y se agradece que estés confiando Y se agradece que estés confiando Esa primicia a nosotros No lo muestren todavía Estamos medio, medio Ahí viendo algunas imágenes Pero no lo muestren Porque lo que se debe hacer Y como debe ser Es que el propio Memzi Nos haga la presentación De este videoclip Con tu canción Adelante Este es tu espacio Memzi Sí Pues muchas gracias Quiero presentarles Mi nuevo Videoclip Mi nuevo tema musical Llamado Big Man She Won Ya pueden irlo Esperando Para el día de mañana Estará estrenándose En mi canal De YouTube De Memzi Arts Y pues Espero que sea Del agrado De todos ustedes Y ahí está Lo vamos a ver Y después comentamos Bravo, bravo Memzi Ok Chau Ella no quiere ser un chico, 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 ella no quiere ser un chico ¡Gracias! 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 Muy motivacional. ¿Por qué optaste o por qué decidiste hacerla en idioma inglés? Bueno, recordemos que yo soy de la isla de Roatán. Nosotros por lo general manejamos, los garífonos manejamos tres idiomas. Y el ambiente de la isla es un ambiente bastante caribeño. Nosotros nos familiarizamos bastante con lo que son los jamaiquinos. Entonces, yo desde pequeño siempre me ha gustado la música reggae, calipso. Entonces, se me hace bastante fácil poderme desenvolver más en inglés a la hora de cantar. Que de hecho, canto más en inglés que en español. Ah, mira qué bien. Solo que, bueno, como yo no entiendo mucho el inglés, ¿qué es lo que dice la letra cuando la niña muestra la nalguita? ¿Se puede traducir? No, claro. La canción habla básicamente de que es como que una mujer vaya a una discoteca, ¿me entiendes? Entonces, la mujer cuando va a una discoteca quiere ir a divertirse, quiere ir a bailar. Entonces, la canción básicamente habla de que si la mujer va a una discoteca, ella quiere a un hombre grande para ir a bailar. O sea, no quiere a un niño para bailar, sino que quiere a una persona grande para ir a disfrutar. Ah, a mí me gustan mayores, pero en otra versión. Exactamente, exactamente. Ok, y tú me la puedes volver a tararear, pero para que la gente sepa que la cantas tú y que no es un arreglado o algo, pues. Ya que tenés el micrófono ahí, así a capelita. Hasta así se siente el ritmo. Oye, va a ser, no dudo que va a ser un éxito porque está muy sabrosa la canción. Memzi, te prometo que tú nos das los permisos para nosotros ponerla aquí de vez en cuando en el programa y alegrarnos en la mañana. Claro que sí, claro que sí. De hecho, ahorita la canción está siendo bastante aceptada por muchas personas. Ya me llamaron de Robatán porque ya se acerca lo que es el Robatán Carnival y ellos me están pidiendo la autorización para poderlo utilizar también como la canción referente al carnaval. Entonces, significa que está teniendo bastante aceptación la canción. Ay, qué bueno. Memzi, diles que yo puedo ser tu representante en el carnaval, que todos así somos, te seguiríamos, no habría ningún problema. Claro que sí, con todos los gastos pagados. Claro que sí, claro que sí. Tenemos que poder hablar con la alcaldía, ¿no? No, esta es una organización que se llama, bueno, de Robatán Carnival, que es, la dueña se llama Gloria Valentine, ella vive en los Estados Unidos, pero ella es de Punta Gorda. Entonces, ella todos los años organiza lo que es Robatán Carnival, que son bastantes empresas que se unen con ella para poder llevarlo a cabo. Entonces, ella a Villera estuvimos platicando acerca del tema y sí, ella está interesada en que la canción sea la canción referente del carnaval. Oye, pero con esos ánimos nos hacemos carnaval, tenés que estar más alegre. ¡Ánimo, Menzi! Tenés que comerte, no sé, tomarte un poquito de gifit y comerte un, tomarte agüita de coco. Preséntame la doña Gloria, yo con mucho gusto vamos con Así Somos a disfrutar de ese carnaval en Robatán. Sí, aquí está, aquí está la gotea. Ahí está el Gifiti. ¡Ah, mira, lo tiene bien escondidito! Me alegra mucho haber tenido, haber logrado este enlace, no siempre es fácil que la comunicación sea tan fluida, pero está en tu estudio de grabación y se escuchó perfecto, todo muy bien. Y nada, pues los vamos a dejar entonces con la canción, ¿cómo se llama? ¡Sí, perfecto! Big Man She One, podemos encontrarlo a partir de... ¡Free Man She One! ¡Sí! ¡Free Man She One! ¡Man She One! ¡Exacto! De Memzi Art, ahí está. Besitos Memzi, gracias. Bendiciones, gracias. ¡Cuídate! A ver, ahí no. ¡Free Man She One! ¡Free Man She One! ¡Free Man She One! ¡Ahí vamos! A la cuenta de uno, dos, tres. Parece que quiere producción que bailemos acá. ¡Ahí muestra, muestra, muestra el video! ¡Vamos bien, vamos bien! Y ya, pues, pero muestren el pedacito del video. Ahora después de... ¡Ella parece una serpiente por la forma en la que baila. ¡Ella nunca usa jeans, siempre usa mini falda! ¡Necesito un hombre grande que le logre dar la calma! ¡Ella quiere un hombre grande que le logre dar la calma! ¡Ahí aparece una serpiente por la forma en la que baila! ¡Ella nunca usa jeans, siempre usa mini falda! ¡Necesito un hombre grande que le logre dar la calma! ¡Ella quiere un hombre grande que le logre dar la calma! Real Batman, she one figure danza. She didn't look for a big Batman. She know I'm a little boy. She know I'm a little boy. She know I'm a little boy. Fíteca, fí danza. Real Batman, she want fi go dance She didn't look fi a Big Batman She no want no little boy She no want no little boy fi take a fi dance Real Batman, she want fi go dance Big Batman fi go dance She no want no little boy, wo ya take a fi dance She say she no want no little boy, fi take a fi dance Real Batman, she want fi go dance Big Batman fi go dance She no want no little boy, wo ya take a fi dance Dice si no a no leeku boi fi te ka fi danza Si no a no leeku boi fi te ka fi danza Real batman, si no a no leeku boi fi te ka fi danza Si no a no leeku boi, si no a no leeku boi fi te ka fi danza Yo, eloko memes en la casa Romelito, eh, Macboy Rekord Hay colegas tuyos, Memsie, que te están aplaudiendo porque no dudo que desean que te vaya súper bien. Estoy con el grupo Pop Cycle, que comen a veces en Circle K, que no tiene nada que ver. Y ellos están recién en Los Pininos con Pop Cycle, una banda que promete transportarnos a donde nosotros queramos con la mejor voz, con la mejor interpretación de Elías Espinal. Bienvenido, Elías. Ernesto es el baterista y tenemos a Marc, quien es el guitarrista, bajista y también manager del grupo. Lo molesto porque Ernesto es mi otro hermano que es músico también y él es el otro más chiquitito y el Ernesto le sigue. Es mi hermano de medio. Los de medio no siempre los molesta, yo le estoy haciendo bullying hoy día. Pero también es un orgullo de la familia porque es uno de los bateristas, de los mejores bateristas que en Chile se formaron y que ahora son parte acá también de la música hondureña. Gracias por el espacio, nuestra querida Rosina. Es un placer para nosotros estar aquí compartiendo con mi hermanito Ernesto, mi hermanito Marc, que ya tenemos un mes de haber formado esta banda y estamos con todo el gusto de llevarles buena música a la gente. Sí, oye, lo que más llama la atención de la banda y me lo han dicho mis amigas, están re guapos los integrantes. Yo les digo, claro, pues si es mi hermano, obvio, mi hermano el Ernesto, obvio. Y Marc no es mi hermano pero coincido que el niño tiene su buena facha, o sea, tienen una buena imagen en el escenario. Estuvimos hace poquito en el parrillaje una inauguración de un restaurante muy empoderado que hizo una gran concurrencia durante cuatro días de inauguración y ustedes estuvieron tocando y la gente fascinada. Mayra Navarro bailó. Yo le voy a mandar aquí, Scarlett, te voy a mandar un videíto para que veas lo que producen ellos. Ver a la Mayra Navarro bailando como bailó, gracias a la música que ellos inspiran, no cualquiera. A ver si te llega por aquí, Scar, y si no lo muestro por aquí nomás, pues para qué complicarnos tanto la vida. Pero ustedes incitan al recordar antiguas canciones, pero con un trasfondo y con una música de alta calidad. No es solamente que te canten algo de José José, sino que tiene unos arreglos muy especiales y eso también gracias a la dirección de Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás? No te vas a salvar de esta, tienes que hablar. Nosotros como somos una banda nueva, estamos como también experimentando nuevos sonidos, nuevos ritmos y nos estamos como adecuando a poder hacer un proyecto de calidad para que todas las personas puedan disfrutar. a Elías, tremendo cantante, nada que decir, yo creo que es el mejor de acá. Gracias. A Mark también, un gran músico, un gran guitarrista. Y siempre la idea es poder hacer un proyecto diferente. Entonces ahora estamos en el proceso de adaptación, donde estamos en búsquedas de hacer nuevos arreglos y poder generar una sensación acá importante. Y lo están haciendo porque es rico ir, por ejemplo, a un evento elegante donde tiene una connotación de elegancia, pero al mismo tiempo te dan ganas de levantarte y bailar. Yo he oído eventos que no necesariamente tienen connotación de elegancia y el grupo, por más que suene y suena, y la gente no se levanta, como que no tienen ese impulso de estar sonando bien o que la gente realmente quiera apreciar lo que ustedes hacen. Pero se lo han ganado con creces. Tú que vienes de una familia luchadora, que todos los hondureños admiran muchísimo. Nilo, que ha sido una de las voces también más reconocidas. Y tú, un hermano que, si bien es cierto, también estás unido a la música por circunstancias de la vida, que a veces nunca sabemos por qué nos llevan esos caminos hasta estos resultados, ¿no? Así es. Y gracias a Dios por traerme hasta este día y seguir compartiendo con mis hermanos la música. Y la música, bueno, ya la traigo en la sangre. Parte de papá y de mamá. Los dos son músicos, las dos familias. Y bueno, gracias a Dios. Y aquí seguimos y esperen mucho de Pop Cycle, que venimos con una buena propuesta. Agarramos música clásica y le damos nuestros arreglos. Claro, cuando dicen música clásica no es como que es... ¡No! ¡Ópera! Una que es música del recuerdo, música del recuerdo. Sí, un ejemplo. Oye, pero no está de más una de Andrea Bocelli también, en el repertorio. Vivo por ella que... Vivo por ella que me da... Sí, ven a hacer, mamá. Vivo por todas las fuerzas que me salen. Interesante hacer algo así. Sí, sí, sí. Pero todo eso requiere de esfuerzo, de trabajo. Soy testigo de cómo mi hermano es desdisciplinado y trabaja horas de horas para poder sacar 25 temas y que todos suenen, inclusive mejor que las grabaciones, que las mismas grabaciones originales. En el caso de Marc, también tú le pones mucho oído al grupo, muchos alineamientos para que suene desde el bajo o de la guitarra bastante bien, ¿no? Sí, exacto. De hecho, pues es un arduo trabajo el que estamos haciendo. Nos ha tocado un poco difícil porque siempre hay circunstancias, hay cosas, pero siempre tratamos de salir adelante y estamos ya haciendo arreglos, tratando de llevar algo diferente a lo que es el mercado de la gente, que la gente pueda pasar un momento bien bonito con nosotros, agradable, ¿verdad? Y como decían ellos, hacer canciones, estamos tratando de hacer canciones clásicas, pero le estamos tratando de meter un feeling ya como tipo pop, entre pop y rock y así tratamos de... Que es la música que se ha perdido, es el sonido que uno lo va cada vez escuchando menos. Sí. Es la nostalgia que nos queda con Pop Cycle. Además que Pop Cycle, el logo y todo, te recuerda como esos pop que uno chupaba en la escuela, ¿no? De hecho, el logo inicial se hizo de esa forma, se hizo con un bombón y una mujer, porque anteriormente todavía no habíamos hablado con Elías, no nos habíamos puesto de acuerdo y era, de hecho, una mujer la cantante. Luego, entonces, nosotros le hicimos la propuesta a Elías. Ah, por eso te has dejado crecer el pelo, Elías. Se lo ha dejado crecer, pero le empezó a crecer por abajo. Así es. Bueno, entonces, en ese transcurso después vino Elías y, claro, Elías para mí es el mejor de acá. Aunque él no lo crea, o de repente, por la humildad que él tiene, ¿verdad? Pero yo lo considero, aparte de persona, un cantante increíble. Entonces, cuando él nos dijo a nosotros que sí, obviamente nosotros nos alegramos muchísimo y, pues, hemos estado trabajando con él de una manera muy bonita. ¿Y tú antes pertenecías a otra agrupación? ¿O perteneces también a otros grupos? Porque a veces eso es lo que hace el artista hondureño para poder subsistir. Sí. Estar en varios grupos y tocar por aquí, por allá, para tener trabajo varios días a la semana. De hecho, sí, pues, creo que la mayoría de bandas me conocen acá y he sido como una persona que he podido acudir a personas como guitarristas muy buenísimos, como rancés, he tocado con casi todas las bandas de acá, incluso con el dúo Los Tres, con un cuñado de todos. Actualmente he estado de pianista con Bohemios. Ah, mira, qué bien. ¿Verdad? Pero la idea de... Bueno, mi idea al final es dedicarle 100% al proyecto Pop Psycho y en eso estamos ahorita, tratando de empezar a hacer publicidad del grupo para que el grupo se dé a conocer. Las contrataciones, porque en la medida que ustedes se dan a conocer a los medios y la gente empieza a ver, es tan aburrido, creo, la mayoría de los restaurantes, discotecas, inclusive la gente que quiere hacer celebraciones de boda, cumpleaños, siempre de lo mismo. Ay, de ese, mira, el mismo grupo de siempre. Y ustedes vienen con una propuesta distinta, interesante, porque son tres nada más que se comen ese escenario y hacen que todo el mundo sienta que hay una banda de 15 personas. Y te lo digo porque fue la experiencia que vivimos nosotros. A ver si, Scarlett, mi amor, tienes listo el videito donde salimos con la Mayra. Me llamó la atención que Mayra es por primera vez prácticamente que yo la veo bailando. Nos agradó mucho ese día. Voy a hacer el video, voy a hacer el intento. Ya. Ah, no te lo, no, no cayó, tienes razón. Voy a hacer el intento, no, un poquito largo el video. Sí, te lo estoy mandando al personal, Scarlett, para que ahí vean cómo la música que ustedes tocan y la forma en que suena a las personas de la tercera edad le agrada. Porque si bien es cierto, yo inclusive, siendo súper honesta, yo me siento de 25 años, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Yo la veo como de 23 por ahí. Y lo parezco. Ah, sí. No, es que lo hace para que yo le siga dando de comer en mi casa. Pero la verdad es que a mí a veces hay momentos en que me estorba el sonido, he ido a lugares donde hay una banda en vivo y uno como que, ay, no haya la hora de que se queden callados para poder conversar o es algo que te estorba, que te inunda los oídos. No quiero especificar en nombres ni mucho menos, pero creen que por gritar lo están haciendo bien y están alegrando y amenizando. Porque el sonido está muy fuerte, piensan que la impresión es lo fuerte y realmente no Como que mientras más fuerte la fiesta está buena. O el tipo de música también. También el tipo de música. Pero en el caso de ustedes. Hay que saber, quiero llegar a los públicos. Digamos, por ejemplo, en este evento del Parillajes, nos dijeron algo bien elegante, entonces nosotros fuimos con un estilo bossa nova, música conocida, pero con un estilo bossa nova y a todo el mundo le encantó. No, el bossa nova. De hecho, varia gente se nos acercó y nos decía, pero qué bonito estuvo y aparte el sonido, o sea, yo podía platicar con la persona que estaba a la par y el sonido no me interrumpía. No, no me interrumpía. Entonces eso es muy bueno. Y eso se logra, Ernesto, porque tú que eres un gran conocedor de los sonidos, de la música, bueno, aquí no es por nada, pero mi hermano Ernesto ha estado en escenarios como Viña del Mar y ahí sí son sumamente rígidos en que todo debe sonar de manera perfecta. Básicamente el sonido se va puliendo porque como uno va tocando en escenarios tan importantes, hay ingenieros muy buenos. Entonces uno como que trae ese concepto de afuera de que uno, por ejemplo, si una banda está tocando, no se tiene que escuchar algo totalmente fuerte donde la gente no pueda ni siquiera conversar ni hablar. Sino que se tiene que escuchar como un DVD. Ese es el concepto que me gusta a mí y el concepto que la banda quiere. Claro. Que la gente lo pueda disfrutar y decir, están tocando en vivo, en serio. Es que se escucha perfecto y yo siento que no. Entonces es importante tocar bien, tener buenas rolas, buenos arreglos y sonar bien. Pero para lograr eso es de disciplina también, porque no es como que de la noche a la mañana oye, qué bonito sonamos. Es de mucho esfuerzo. Exacto, es también ponerse de acuerdo con los sonidistas, mostrarles cosas, porque somos un equipo de trabajo. Entonces yo al sonidista le digo, mira, yo quiero sonar así, así y así. Entonces él va descubriendo nuevas cosas y se trata de hacer siempre lo mejor posible para tener un sonido óptimo y que la gente lo disfrute al máximo. Y hablando de la gente, Ernesto, bueno, nosotros nos vemos en la casa tarde, mal y nunca, porque él pasa mucho trabajando, pasa bien ocupado. ¿Cómo te has sentido acá en Honduras? ¿Cómo ha sido la recepción de estos músicos? Súper bien, súper bien. De hecho yo cuando llegué ya empecé a hacer como adecuar una salita para poder practicar. Empecé a subir unos videos y me empezaban a llamar así, músicos de acá. Y empecé a tocar así en barecitos y después ya conocí a Don Mark. Y él ahí me empezó a platicar un poco del tema de armar algo y todo eso, porque obviamente todos queremos tener nuestra propia banda y hacer nuestras propias cosas. Y quién sabe que si después podemos hacer nuestras cosas originales, que eso también es lo que me motiva a mí. Es que yo creo que es la meta de todos los grupos. Lo que pasa es que para poder darte a conocer, y de hecho hay grupos a veces que son un tanto testarudo que dicen, no, vamos con mi material. Y llegan a los lugares y cri, 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 porque la gente no se identifica con la música. De hecho por eso nosotros estamos creando nuestra propia música y estamos tratando de hacerlo de una manera que cuando realmente salga la gente diga, pucha, qué bonita canción. Claro, se suma junto con el repertorio. Exacto, no queremos que nos pase eso de los cri, cri, ¿verdad? No, tiene que ser una buena publicidad, que la gente conozca las canciones en las radios, las televisoras y todo. Y después ya cuando la toques en vivo ya la gente más bien te la van a pedir. Claro. Todo es un proceso que... Y yo no dudo que Edgardo Rivera, que también es de nuestra misma casa televisiva, y tantos otros colegas de radio que van a estar anuentes a colocar la música de ustedes en las radios y hacer ese apoyos. De hecho estamos contando con ayuda de un productor de Estados Unidos, que ustedes lo conocen. Ay, sí, por eso el primero... Ya le tiraron la pelota a mí. El primero que mencioné, el primero que mencioné, y van a decir que es mi regalón porque lo mencioné primero, pero como es el más chiquitito, Anthony Albert, que también es de la familia Cucoch Petraelo y músico y que también está haciendo aporte junto contigo, ¿verdad Ernesto? Sí, de repente, bueno es que Anthony pasa súper ocupado, pero yo por ejemplo cuando necesite hacer algo específico, yo sé que él me va a ayudar, por ejemplo en hacer un arreglo o algo así, porque Anthony es otro nivel. Entonces yo siempre voy a contar con el apoyo de él y yo sé que nos va a ayudar a poder... O sea, nosotros por ejemplo, si hacemos un tema original, él me va a preguntar hacia dónde lo queremos llevar y él es el que es ahí donde empieza la magia, es donde ahí convierte el tema en lo que queramos. Es que creo que el trabajo depende también de nosotros, nosotros hacemos la propuesta, se la mandamos al productor y al productor con su magia ya él dice esto es lo que puede funcionar. Y está haciendo tanta magia el Anthony que hasta con el Tito el Bambino está trabajando. Ha trabajado con Enrique Iglesia, Tony Zuccar, es que como allá está el género más urbano, entonces él lo llaman como para ese estilo de música, pero el Anthony hace arreglos de todo tipo, o sea, de cumbia, rock, lo que sea. De hecho me doy cuenta que a él le gusta más el rock. De hecho él tiene su proyecto, ahora que lo lanzó, tiene su proyecto original, donde es una mezcla bien extraña porque suena como un poco urbano y a la vez suena pop y suena rock, entonces como que mezcló esas tres cosas. Pero fíjense que estamos en un proceso de vida, de tiempos en que las mezclas, las fusiones han llevado al éxito a muchos artistas. O sea, de repente una bachata la mezclaron con una cumbia, la cumbia se mezcló con un vals y así tantas cosas que uno dice. Bueno, Bad Bunny, yo no sé qué es lo que mezcló, metió algo a la batidora y le funcionó súper bien. El reggaetón yo creo que empiezan a ser de ahí del general, para adelante empieza como... Esa es la tendencia, digamos, la primera tendencia, después ya se viene como... Ok, mira, tengo varias preguntas. La primera, ¿está listo el video de la Mayra Navarro bailando en la noche que tocaron? No ha caído, pero bueno. Hay preguntas al respecto con DCI, la situación civil de cada uno. Ernesto, tú estás soltero, casado, comprometido. Comprometido, comprometido. Comprometido. Y me consta. Elías. Yo estoy casado. Está casado y también me consta porque ahí está la coronela, un poquito más allá. Ahí está la mea. Y en el caso de Mark. También estoy comprometido, sí. Estás comprometido. Bueno, estos tres hombres comprometidos, casados, cuando estén arriba del escenario, no les estén tirando los churrimos, por favor. No se denigren tirándole los brasieres porque ya están comprometidos. Cuando un hombre está comprometido, es hombre muerto. Así de sencillo. Usted musquear, siempre mantenga sus valores ante todo. Vaya a verlo, grítele y todo, pero no le estén tirando prendas. Sí, vayan y no nos tiren prendas, pero apóyennos. Apóyen. Tírenle billetes si quieren, eso sí. Apoyen la música. Pero bueno, les tenemos listo el escenario. Al regreso de esta pausa tendremos a Pop Cycle sonando en vivo y en directo aquí en LTV. Ya volvemos. Vaya, ahora sí, corran a prepararse. Qué emoción. ¿Con esto mismo, micrófono? No, ahí les van a armar todo. No, ahí les van a armar todo. Música Te he prometido que te he olvidado Cuando has querido yo te supe dar Solo he herido, oh, 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 aquí me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Y pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Te he prometido que te olvidar Cuando has querido yo te supe amar Solo he herido, oh, aquí me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Y yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro al altar No podrás ser feliz con ningún otro al altar No podrás ser feliz con ningún otro al altar Y yo sé que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro al altar No podrás ser feliz con ningún otro al altar Y pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Y llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorás, llorás Pili, bom, 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 bom Ué, eh Oh, 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 oh Ué, eh, 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 eh En las redes sociales con el público que no dudo se va a encantar de verlos juntos en esta fusión de tres músicos, tres artistas que están dando lo mejor en este nuevo concepto Pop Cycle. Este es el estilo de música cuando decimos que es acústico, porque hay menos desorden, el baterista, Ernesto, cuando saca la baterista, es toda la artillería pesada, es una cosa que usted, señora, señor, va para adentro, porque tiene un montón de tambor y todos los toca a la perfección. Tú también, con tu bajo, en este caso estás utilizando guitarra. Claro, y ahí está. Nos traemos dos guitarras para... Pero el bajo es como para hacer más desorden. Ahora, dentro de este estilo acústico, ustedes pueden participar en bodas, cumpleaños, en distintos eventos que tengan esta connotación más elegante, más recatadita, ¿no? Así que, bueno, los voy a dejar para que los sigan conociendo en esta faceta y luego, más adelante, cuando ya puedan armar toda la artillería pesada, los pueden conocer con canciones mucho más fuertes y grandes y empoderadas del mundo. Los pueden buscar también en Instagram, ¿no? Sí, estamos como... PopCycle, guión, bajo, oficial. Perfecto. Sigan cantando, yo estoy fascinada. Y también aquí la gente en las redes sociales. Vamos con esta buena canción. Bueno, le vamos a dar un toque bossa nova a esto. Rayando el sol. Rayando el sol. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 vez usted quiere invitar a la prima o la hermana con la que estaba peleada a la casa con este espectáculo usted a toda la familia y también para cualquier tipo de celebración, les recordamos Pop Cycle lo pueden encontrar en Instagram ¿hay algún teléfono de manager que estén manejando? se quedan mirando así, no, tú al tuyo, tú al tuyo al tuyo al tuyo 33 88 42 37 3 88 33 88 42 37 33 88 42 37 42 37, ahí los pueden contactar, ¿hay alguna otra cancioncita en el repertorio que con esa podamos cerrar? sí, claro a ver, ¿cuál es? para ver si yo me incorporo, pues, con algún coro o algo ah, una mal conocida luz de día ¿está bien luz de día? ya, sí ¿te la sabe? no no, usted diga y nosotros la seguimos ay, no sé, ¿cuál podemos cantar? mujer amante ¿mujer amante? ¿de quién? ¿mujer amante de quién? de la tarmacada la tarmacada ah, mujer amante, dale esa es muy buena ¿eh? sí música Gracias por ver el video 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 Besitos, disfruten, los quiero mucho Y vamos con lo que es Pop Cycle En un escenario Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video